Amigo y amiga televidente, tenga mucha precaución, porque los delincuentes usan todo tipo de forma para cometer una estafa aquí en Pérez Celedón, en este caso usando de forma indebida el nombre de TV Sur Canal 14. El método que están utilizando los delincuentes es de una supuesta oferta de trabajo por parte de la televisora, que es totalmente falsa. Como se puede ver en esta captura de pantalla realizada por una de las personas que fue contactada por el delincuente que se hace pasar por funcionario del canal. El estafador brinda un link donde se pide información sensible de las personas y así obtener datos para cometer el delito. Al menos dos personas ya fueron contactadas con este método que repetimos es un intento de estafa por parte de los delincuentes que buscan aprovecharse de las personas. Televisora del Sur es clara que en este momento no está buscando personal y cuando se necesita llenar alguna vacante, se hace mediante un anuncio a través de nuestra señal televisiva y nunca se contacta a las personas mediante la vía del WhatsApp. Además, es tajante que este tipo de trámites nunca se solicita información sensible como números de cuenta o claves. El Organismo de Investigación Judicial del Cantón ya está notificado sobre esta nueva maniobra de estafa. Tenga mucha precaución. Desconfíe de cualquier número sospechoso o conversaciones sospechosas. Cuelgue la llamada en caso de sospecha y cualquier denuncia la puede hacer mediante el 808,645 del Organismo de Investigación Judicial.